Hola amigos de Youtube soy yo Ramon Sniper13 esta es la razón por que Alberto del Río fue despedido de la WWE. El ex estrella de la WWE, Alberto del Río parece haber pagado los platos rotos por la WWE. El ex campeón de la WWE fue despedido por golpear a un empleado de social media con la UE. La mayoría consideró que del Río haciendo esto estaba mal. ¿Por qué golpear un chico al azar? Eso fue antes de que sabía toda la historia. Del Río golpeó al hombre debido a un comentario racista que hizo sobre Del Río, que es un mexicano. Debido a su herencia hispana, WWE encantó tener él. Ayudó a su audiencia hispana bien, y la WWE lo empujó a la luna ida y vuelta hasta el último año más o menos. Esto hizo que muchos se preguntan por qué la WWE le dispararían sobre algo donde claramente solo se defendía contra un imbécil racista. La razón era que el chico social media quiso presentar cargos contra la WWE, pero funcionarios de la UE le convenció de lo contrario. Ellos prácticamente tuvieron que despedir a Alberto del Río para ayudar a resolver el problema y asegurarse de que la demanda se ha caído. Triple H se dice que dijo del Río para mantener su nariz limpia y vio la impresión de que lo iban a volver a contratar. Esto sucedió con Daniel Bryan hace años. Durante el debut Nexus, Bryan hizo lo imposible para vender el ataque Nexus y ahogó a WWE anunciador Justin Roberts con su propio lazo. Conocido como Tai, Puerta, Bryan fue puesto en libertad poco después de ir demasiado lejos. WWE le dijo más o menos que quisieran tenerlo de vuelta en unos meses cuando las cosas soplan sobre. Todo lo que tenía que hacer era evitar que queden en ningún problema. Bryan hizo exactamente eso y en realidad terminó trabajando una gran gira independiente una vez liberado de la WWE terminó ganando más dinero de todo. Así, debido a su exposición a la WWE era más popular que nunca. Regresó y el resto es historia. Así WWE sintió que podían hacer semejante con del Río. La captura fue que del Río estaba planeando dejar la UE cuando su contrato era de todos modos. Como él estaba haciendo mayor y necesitaba alejarse de la programación de la WWE. Cuando WWE corta un talento, tienen una cláusula de no competencia de 90 días. Esta cláusula fue grande para la WWE. Como WWE tenía problemas con talento, abandonar el barco en la década de 1990. Muchos podrían aparecer en la WCW en cuestión de días o semanas de haber sido liberado de la WWE una vez que el talento se corta. Pueden trabajar en shows independientes, pero no pueden aparecer en un evento televisado por 90 días. Del Río sintió que fue despedido por una razón estúpida, así que se tomó la WWE a los tribunales para que pudiera tener la cláusula de no competencia. Ahora se redujo. Del Río quería trabajar con la AAA en México, y debido al hecho de que se televisan, él sería incapaz de hacerlo como un talento de la WWE en libertad. Del Río ganó su caso en contra de la WWE y ahora es capaz de aparecer con cualquier promoción que elija. Ahora va por el patrón, afirma después de la victoria. Es inconstitucional que no se puede trabajar, gracias a abogados y apoyo de AA, que puede luchar sin ningún problema. El debut en el patrón en AA se fija para el 14 de septiembre en el Art Rock Hotel en Cancún, México. El patrón hará equipo con la parca y místesis a cara hijo del perro aguayo, texano JR. Y a verlo en el evento principal. Así que para los fans mexicanos, este espectáculo se ve muy bien. La ex estrella de la WWE místico, que alguna vez interpretó el personaje sin cara, se dice que en el evento también. WWE también vio Rey Misterio apareció en el evento AA, lo que les enfureció. Rey está todavía bajo contrato con la WWE, ya que la extendieron sin su permiso. Dejó de cobro de WWE con prueba un tiempo atrás. Él está tratando de salir de su contrato, por lo que tal vez puede ser de 2x2 con AAA. ¿Quién sabe? Bueno amigos por favor subsíbanse después le digo porque la WWE dejó ir a el gigante Khalil. Bueno, esto es todo. Saludo a Josué Suce a tomar por culaxddvd. Hola. Hola.